¿Hola? ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 no puede ser. Esta casa y sus terrenos llevan presenciando la muerte desde hace cientos de años. Se conocen de forma verídica varios fusilamientos, una trágica muerte y hasta un asesinato en el año 2010. Estos datos, más los numerosos testimonios de cientos de personas que al pasar por el lugar se han topado con lo insólito, nos llevan a pensar que puede que nos encontremos ante un lugar maldito. Que quieran mostrarse entre nosotros, manifestarse de alguna... ¡Uy, la lumbra! ¿Qué pasa? ¿No quieres comunicarte conmigo? ¡Ey! ¡Coña! Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete. Disfruta del vídeo hasta el final. ¡Hostia! ¿Me ha gastado dos? Sí, me ha gastado ahí. ¡Hostia! Me habrá que gastar dos del tío. ¡Canté! ¡Súper curioso! Mira, mira, mira ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Hemos visto a dos o tres figuras que se han mostrado en la cámara que llevo, en la mano. Sabemos que aquí en este lugar han fallecido muchas personas y algunas de una forma bastante trágica. Tras estos instantes, en los que conseguimos captar algo con la cámara Kinect, y tras un rato haciendo un barrido por la casa para ver si detectábamos más entidades a través de la misma, al no obtener resultados durante varios minutos, optamos por guardarla y sacar los sensores para pasar a la siguiente prueba, antes de quedarme solo haciendo la ouija. Fue entonces cuando la casa empezó a darnos respuestas realmente escalofriantes. De nuevo, buenas noches a las energías que habitáis este lugar. Joder. ¿Se lo acabo de poner? Sí, sí. Pero bueno. Eso no ha sido nosotros, ¿eh? Sí. Detrás tuya ha sonado como una pisada. Sí. Sube de esto la escucha con el golpe por aquí, sí. Ojo, porque hemos escucha con el golpe por aquí y fíjate. Y fíjate Sí Fíjate Buenas noches Venimos con buena intención Con la buena intención Con la mejor de las intenciones Para comunicarnos Con cualquiera de las energías Que habitan este lugar Fíjate tú que Uy Toma Tienes que escuchar aquí como Es pisada Lo oscuro Como si hubiese algo Aquí plantado Y hiciese en plan Un par de pisadas Tienes que escuchar aquí Sabemos incluso que por aquí, por esta zona, se encontraron el cuerpo de un hombre ya fallecido. De eso se hace ya prácticamente unos 11 años. Sigue algo de la energía de esa persona. Por aquí, que quieran mostrarse ante nosotros, manifestarse de alguna... ¡Mira, lumbra! ¿Qué fue eso, tío? Qué locura, ¿no? A ver, ese me va a coger a mí. Yo otra vez como caminando, tío. Es una pasada, tío. Tras estos momentos de tensión, preparamos la Spirit Box para hacer una sesión y ver si algo nos respondía a través de ella. ¿Hay alguien por el patio? Sí. Que además sí tengo un poco de su sueño, ¿eh? Hostia, se ha escuchado como alguien andando por el patio, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. ¿Tú? Amigo. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Corre. ¿Corre? ¿Qué ha dicho? He escuchado, corre. No sé. Escuchando, ese ruido español, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder tío ¿Qué? Yo te juro que he escuchado unas pisadas viniendo hacia mí, te lo juro tío Mira hombre Y yo te juro Mira esto está el rojo ¿Quién anda por el patio? ¿Fuera? ¿Dónde estás amigo? Da un golpe Joder Joder Debe estar el rojo Estaba dando el rojo ¿Escuchas ese? Sí Claro que lo he escuchado Qué voz más rara y más tétrica ¿verdad? Como yo Sí, sí Si hay alguien aquí delante mía Sí 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 Ok Haz pita a este detector Te animo, te invito a que hagas pita a este detector Ok Muy bien Vale Traigo una Ouija Amigos, amigas ¿Te apetecería comunicarte conmigo a través de ella? Vale Interpreto ese pitío como un sí Si me das otro, lo interpreto como un sí Ok Qué curioso, oye Sí Pues Al lío Muy bien, amigos o amigas Podcast ¿'Col Que Pues Qu Y llegó el momento que muchos estabais esperando El momento en el que hago una ouija yo solo Inma se fue al coche a esperar hasta que yo la avisara de haber terminado el ritual Pero ni ella, ni yo, nos esperábamos que ocurriera lo que vais a ver a continuación Que sea lo que Dios quiera Voy a sacar uno de los rosarios que tengo, que me los regaló Belén Tavera, bueno su madre Y lo tengo aquí, y lo voy a dejar incluso aquí guardado Otro protección Vamos allá ¿Hay algún espíritu en este lugar que quiera comunicarse conmigo? Ojo Ojo porque escucho Y el detector Pita, escucha como una especie de pisada Y pita, eh Antes Al fondo De esta casa O sea, algo me ha respondido de forma afirmativa Como diciendo que sí quería comunicarse conmigo a través de la ouija ¿Qué pasa? ¿No quieres comunicarte conmigo? ¡Ey! ¡Coño! ¡Coño! No, tío Hostia, socio, vaya flipada Algo me acaba de... Y yo he notado como aquí Como si algo me apoyase una mano O algo, tío Hostia, tengo los vellos de punta Como si se me fuesen a saltar las lágrimas Hostia Joder, me da hasta miedo Me gustaría saber A través de esta güija ¿Quién me ha tocado la espalda? Hostia, socio, eh Hostia, socio Hostia, socio Voy a apartar este detector Para que no... Para que no pite Vale Pongo aquí Hostia,ностью ¿Qué es eso? 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 ¿Aquí? ¡No hay nada, Dios! ¡Ah! 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 Hola ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser... ¿Qué tal si? ¿Qué idea? Es que ni la voy a tocar, hermano ¡Ah! Adiós. No, no, no. No No puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto verdad? ¿Qué es esto verdad? ¿Qué es esto verdad? Es que mira que toca Es que mira que toca Me voy de aquí Esto es una rayada muy gorda tío Esto es una rayada muy gorda Esto no es una puerta Esto no es un Esto no Esto es una ventanita Es una puta ouija Es una puta ouija moverse ¡Corre miti porfa ven! ¡Vámonos! Hostia estoy rayado ¿eh? Estoy rayado ¿eh? Otra porfa ¡Que pasa! Una locura miti Una locura Toma coja aquí Ni lo he querido tocar, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, por Dios? ¿Y eso? Esto. Esto me ha pasado. Esa calle. Yo he escuchado algo, o sea, primero he sentido como si algo me tocase. En plan, como si algo me tocase aquí. Me he rayado al máximo. Y yo al instante he escuchado como algo corre por aquí, pero a maldad, ¿eh? Me voy para allá, de esto, me meto por dentro otra vez. Y cuando estoy dentro, escucho aquí con un jadeo. Con un ruido gordo. Vengo, cuando yo estoy por aquí, veo que aquí no está la guija. Y me la encuentro aquí, a mi suelo tirar. ¿En serio? No la he querido ni tocar. Vámonos, vámonos, porque a mí esto no me gusta nada. Y encima que se haya movido eso ahí. Vámonos ya, José. Sí, tío, es que lo acabo de flipar en colores, tío. En colores, o sea, en plan que esto, esto sí que me raya. Esto no es en plan, o sea, una guija, ¿eh? Sí. Vámonos, corta y ya fuera despido o lo que sea. Vámonos. Recogimos las cosas y nos marchamos del tirón. Y de hecho, incluso se me olvidó hacer una despedida. Yo, es que fue literalmente increíble. O sea, fue una pasada. Mira que he vivido momentos en los que, guau, ¿no? Pero este tema con la guija, la verdad que... De hecho, incluso la noche de la grabación no podía dormir nada más que dándole vueltas. A haber vivido semejante locura, ¿no? En fin, bueno, es lo que uno busca, ¿no? Y lo acaba encontrando y, bueno, en fin. Solo puedo decir que si queréis que vuelva a animarme a hacer... Otra sesión de guija en este lugar y en otro de los que os comenté en anteriores vídeos. Superemos la cifra de 1500 me gusta. Y, bueno, por lo menos sentiré el apoyo de todos vosotros. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos... Y dejar en el cajón de comentarios todo lo que creas conveniente. Gracias a todos los benditos bastardos del universo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!